Si bien la Secretaría de Educación Pública lanzó el programa Aprende en Casa para alumnos regulares del nivel básico, no pudo ser lo mismo para los alumnos con discapacidad debido a la complejidad que esto representaría, señala Alejandro Sosa Cázares, director del Centro de Atención Múltiple a Nivel Laboral en Cancún, y es que señala que la pandemia y el confinamiento que llegó con ella traerá consigo también un rezago en el aprendizaje de los alumnos, lo cual trató de suplirse con actividades que los profesores enviaban a padres de familia a través de WhatsApp, pero el resto de las tecnologías de la información eran de difícil acceso para los estudiantes. Yo creo que lo más complicado va a ser con lengua de señas mexicana, estructuración de la lengua, allá vamos a ver un rezago, en conocimiento, en contenido temático no, porque ya está listo, pero en el SM sí. ¿Qué es eso? Campos semánticos, campos pragmáticos que son lo que manejamos para que se incremente el vocabulario, sí, ahí sí vamos a tener un rezago, y en el manejo de la escritura braille, porque los equipos se quedaron en la escuela y no los tienen los niños. Entonces, rezagos específicos, esos nos funcionó mucho en WhatsApp, no el Classroom y no el Meet, como habían dicho antes, que iba a ser muy bueno. La verdad es que esa parte, al menos en educación especial, no nos funcionó, porque la población que tenemos, el recurso económico que maneja, no es fuerte. Así que no funcionó. Pero nos funcionó mucho en WhatsApp. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con los materiales que le dimos? La Secretaría envió los cuadernillos de las sugerencias que habíamos hecho y los volvimos a repartir de manera masiva. Dijo que si bien la Secretaría de Educación Pública implementó el programa Aprende en Casa, era muy difícil que también se dirigieran acciones de este tipo a niños con discapacidad, toda vez que cada uno requiere de una atención casi personalizada, pues se requieren también de materiales específicos, por ejemplo, en el caso del braille. Llevar a un grupo de niños con determinado trastorno, por ejemplo, espectro autista, que es muy amplio. El trabajo es muy especializado y sería muy complicado diseñar un trabajo general para algo tan específico. Entonces, es muy complejo. No se puede. Precisamente por eso existen los centros de atención múltiple, porque a diferencia de los centros regulares, las adecuaciones psicopedagógicas que se hacen aquí no son las mismas que se trabajan como ambientes de aprendizaje con recursos en educación regular. Entonces, aquí es un programa para cada niño. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.